Y llegaron los caballos ¿Con quién? ¡Troficotes! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, un palo me dio palito Mira cómo me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue Móntate, móntate, móntate En mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, un palo me dio palito Mira cómo me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito Agata, 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 agata A caballito de palo, a caballito de palo Agata tu pareja ahí Móntate, móntate Pagata, pagata Pagata, pagata Pagata, pagata A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo ¡Muña Morena! Ven, móntate Y... Pagata, pagata Pagata, pagata Pagata, pagata Pagata, pagata